Hola a todos. Hola, hoy no vamos a hacer un vídeo reacción, como estáis acostumbrados. Creo que hoy es uno de esos días que la gente no querría tener que hacer ningún vídeo así. ¿No? O sea, ¿es complicado? Sí, es un vídeo que no hacemos porque queramos hacer como el resto de vídeos del canal. Hoy, de hecho, no me he presentado como Zipo porque hoy tenéis delante a Carlos, la persona que está detrás del personaje. Y es un vídeo que realmente no queremos hacer, es un vídeo que nadie querría hacer, pero es un vídeo que sentimos que tenemos que hacer. Exactamente. Sabéis que llevamos mucho tiempo ya reaccionando a Chile. Sabéis que hemos sacado como esos vídeos graciosos, esas cosas curiosas, ¿no? Y esos lugares maravillosos que hay que ver. Y hoy nos sentamos aquí para hablar de algo que está pasando estos días, de algo que también nos ha dolido. Y es en base a los incendios que están sucediendo en el sur. Hacemos este vídeo a modo de información también, sobre todo para estar con esas personas que a día de hoy lo están pasando muy mal, que lo están perdiendo todo y que hay que ayudar. Además, unos meses muy negros, empezando por lo que también pasó en Viña, pero lo que está pasando ahora mismo en el sur de Chile yo creo que se ha ido un poco de control, o sea, es una catástrofe lo que está ocurriendo. Y como personas que somos, pues, es algo que también nos toca, es algo que yo creo que a todo el mundo le toca, es, al fin y al cabo, es el sufrimiento de muchas familias, de muchas personas, pérdidas, materiales, personales, vidas, es... Una putada. Sí. O sea, ni más ni menos, es una putada enorme. Nosotros queremos estar con la gente que lo está pasando mal. Sabemos lo doloroso que es el perderlo todo. Perder incluso familia, porque sabemos que los incendios que están ocurriendo también se están llevando a personas. No sé, o sea, es algo que es muy jodido de ver, es muy jodido de sentir, ¿no? Eso de no saber cuando sales de tu casa por un incendio si vas a poder volver. Y ya no es por las cosas materiales, sino por aquello que todo simboliza para nosotros y para esas personas. Claro, o sea, son muchas pérdidas. O sea, la... ¿Cómo se tiene que estar sintiendo esas personas que tengan a alguien viviendo por la zona? Que no sepa si están bien. Ese constante, esa preocupación constante de estará bien. O de misma gente que a lo mejor ha tenido que refugiarse de donde vive, que no sabe a los vecinos, a la gente de alrededor. O sea, porque ya no solo uno piensa en su familia, sino piensa en el vecino de al lado, en el amigo que viva en la zona. Y ese pesar constante de no saber. O sea, la incógnita es lo peor que hay. Totalmente. Y queríamos estar con todas esas personas en un momento tan trágico y tan duro. Yo también desde aquí quiero agradecer a todas aquellas personas que están ayudando, que están yendo hacia el sur. O sea, sé que han salido muchísimas caravanas de todo Chile para ir a ayudar. Creo que una vez más se demuestra la humanidad de la gente. Que cuando algo pasa en Chile, todo Chile está con ellos. Todos ayudan. Entonces, pues eso. Queríamos también desde aquí agradecer eso. Sabemos también que el estar aquí tanto tiempo también conlleva una responsabilidad. Nos sentimos también muy responsables a la hora de tener que grabar un vídeo así. Y eso, simplemente por el cariño que le tenemos a Chile, por todo lo que nos ha dado, pensamos que es necesario que hoy estemos aquí informando también de lo que está pasando y apoyando a toda la gente. Y queríamos hacer visible esto, o sea, queríamos, no queríamos quedarnos con hacerlo mal. O sea, queríamos darle el espacio que nosotros tenemos. Queríamos hacerlo tan importante como lo es. Al fin y al cabo. Es una cosa que está pasando bastante grave. Y queríamos hacer este vídeo sobre todo para incitar a toda persona que lo vea, sea de donde sea, que apoye a la causa. Porque esto está pasando ahora mismo en el sur de Chile, pero podría pasar en cualquier parte del mundo. Y al final todos somos humanos y no hay que mirar por una nacionalidad, hay que mirar porque son personas que lo están pasando mal. Y como personas tenemos que ayudar y tenemos que aportar nuestro granito de arena, sea de la forma que sea. Y ya no solamente para todas aquellas personas que lo están pasando mal, sino también para la gran destrucción que eso supone al planeta, a absolutamente todo. Y eso sí es un tema que nos afecta a todos. Efectivamente. Para que se pueda reforestar, para que hayan medios, para que todo vuelva a ser no igual que antes, porque eso no se va a conseguir. Pero sí para poder hacer que poco a poco se recupere, que poco a poco genere lo que ha estado generando durante todo este tiempo. Y que no se pierda eso. Sabemos también que, y aquí hablamos también por nosotros, sabemos, o sea, nosotros no sabemos la gran magnitud de lo que está pasando. Sabemos que es algo muy gordo, que es uno de los incendios más grandes que ha estado ocurriendo en Chile en los últimos tiempos. Pero es cierto que no sabemos la magnitud como tal. Vamos a informar también a través de dos vídeos. Sabemos que está pasando también en la región de Bombofica. Sabemos que él sale a hablar sobre lo que está pasando y cómo lo están viviendo. Entonces vamos a verlo. Y luego veremos a ver qué pasa. Efectivamente. O sea, solo queremos, pues eso que hemos comentado, siempre desde el máximo respeto. Creo que se ha notado, o sea, no hemos hecho ni las típicas bromas que solemos hacer al principio, ni nada. O sea, habéis empezado a ver un vídeo con personas, los típicos youtubers que a lo mejor podéis ver en otro de nuestros vídeos. Y eso, o sea, sabemos el dolor de ver tu tierra arder. Y queríamos estar en este momento con... Todos vosotros al final. Que al final sois los que tantas alegrías nos habéis dado. Y queremos, pues, ayudar en el momento en el que estimamos que lo necesitáis. Exactamente. Así que, bueno, pues vamos a ver las noticias. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que nos cuentan. Y luego, pues, hablaremos sobre lo que nosotros opinamos de todo lo que ha pasado. Y luego, pues, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Es terrible, es terrible. Esa casita se quedó por completo. Todo Purina en la región de la Araucanía tuvo que evacuar. En el sector urbano, en el rural, las llamas llegaron y arrasaron. Fue tanto el extremo en no tener un vaso de agua para si quiere tirarle estas llamas. Sí, mucha gente quedó con lo puro puesto. Así de simple. No hubo tiempo para reaccionar prácticamente. Algunos vecinos sabían que de sus hogares ya no quedaba nada. Otros lo confirmaron esta mañana solo aquí. Hay más de 100 casas totalmente destruidas. Estamos viviendo aquí una tragedia, en realidad, un verdadero desastre que ha ocurrido. Queremos el apoyo del gobierno de Chile y de todas las organizaciones que puedan venir a darnos una mano. Hoy día será bienvenido. Que los ayuden a construirnos, a construir materiales. No tenemos nada. No tenemos un pano, no tenemos nada. No hay nada a la daño. En Purén también dos personas perdieron su vida y se suman a las víctimas fatales. Este incendio ya es el con más fallecidos en los últimos años de nuestro país. Tenemos en este momento un balance muy doloroso, muy duro que hacer, de 22 personas fallecidas. La parte de ellos son de Santa Juana, en la región del Bío Bío. Tenemos también algo que es necesario puntualizar, el mayor número de personas desaparecidas. Por lo que presumiblemente y lamentablemente podemos estar en presencia de numerosos hallazgos de personas fallecidas durante el día de hoy y durante toda la próxima semana. Y en este sector rural, historias como la de María se repiten una y otra vez. Tenía mi casa y mi negocio en Santa Juana y ya por un motivo de que ya estoy avanzada en edad, quise quedarme con este lugar relajadamente, lo que siempre uno desea vivir en el campo, estar tranquila. Y había vendido, el lunes había entregado mi casita ya en Santa Juana junto con mi negocio para quedarme acá. Así que después de tener dos casas, ahora no tengo nada. No hubo ayuda de bomberos ni de nada, pero no fue porque no hayan colaborado ellos, sino que estábamos rodeados por los cuatro costados con fuego y obviamente estaban en otros sectores. Hasta el momento aquí todavía no ha llegado nadie porque son muchas las casas y andan en otros lugares. Y aquí estamos tratando de limpiar para que vengan a sacar los escombros y volverlos a levantar de nuevamente. 30, 40 metros de altura las llamas, pero si era un mar, se los vino encima. Llegó recursos bomberos, pero ya no, con un camión no era capaz. Ya no hay casa, ni maquinaria, bodegas, todo quemado. Esto está ardiendo, mira, con llamas. Ustedes lo están viendo ahí, el imagínate Fernando Huérquez. O sea, imagínate el fuego como tiene que haber sido las horas que lleva esto ardiendo, porque esto era cerca de las 6 de la tarde o 8 de la tarde ayer. 8 de la tarde aproximadamente, entre 8 y 9. Por eso los afectados de Dibulco, un sector rural de Lumaco, también necesitan y piden ayuda. Entienden que hay muchos focos, que los recursos no son infinitos, pero aseguran que siguen solos. La jornada estuvo enfocada en el retiro de los escombros, pero la emergencia no acaba. Hay focos que se reactivan y obligan a evacuar nuevamente. Todavía los incendios amenazan la zona centro-sur de nuestro país. Joder, tío. Hostia. Conocido por ser nacido y criado en Purén es el humorista Bombofica, quien llegó al lugar y pudimos conversar con este comediante. Bueno, estas tragedias que tienen que ver con la naturaleza son incontrolables. Yo lo único que he hecho como purenino, como hijo ilustre, es ponerme a la disposición del señor alcalde. Y ahora estamos evaluando de qué manera podemos ir en ayuda de nuestros hermanos pureninos, que han quedado en absoluta desgracia y están ahí esperando que con generosidad, con dignidad y respeto vayamos en su ayuda. Aquí se está juntando acá en este hermoso gimnasio, que es una joya que tenemos acá en Purén. Y bueno, ha servido justamente para recibir la solidaridad de nuestros hermanos pureninos. Otra cosa que estábamos conversando con el alcalde, ya estamos en campaña para realizar un espectáculo en Santiago. Hemos recibido ya el entusiasmo de muchos artistas que me conocen y han venido a actuar acá a Purén y se han sentido muy comprometidos para, para cuánto se llama, justamente para hacer un acto, un evento solidario en Santiago. Generosamente, Antonio, que es el encargado de cuánto se llama, Anavena, me ha cedido gratuitamente el Cabo Policán para hacer un evento, yo creo que va a ser la primera semana de marzo, porque esto hay que organizarlo con tiempo, así que tenemos muchos artistas que llamaron, Sol y Lluvia, Iyapu, La Sonora de Tommy Ray, La Karen, Dogen Bailer, él, bueno, pues lo puedo nombrar a todos en realidad, muchos artistas que quieren estar presentes, así que alcalde, nos tomo materia dispuesta, ¿cierto? Agradecer mucho, agradecer ese cariño de nuestros artistas de Chile, que siempre en los peores momentos de la familia chilena, los artistas de nuestro país están presentes. Y nuestro Daniel Bombofica, que es nuestro embajador cultural, sin duda, hijo ilustre, es el gancho para nosotros que va a trabajar por nuestra familia y lo vamos a hacer en conjunto. Yo me siento apoyado en estos momentos por Daniel, pero también por tantos colegas, alcaldes de Chile que me están llamando, entre ellos Daniel Hadwey, me ha llamado Carlos Cuadrado, la alcaldesa Leitao, Carolina Leitao, y entre tantos otros alcaldes de Chile y de la región, como Roberto Neira, que se han puesto a disposición de Purén y que están enviando por lo demás colaboración para la familia en distintos tipos de acciones. Han sido imágenes duras también. Muy duras. Yo me quedo con todo lo que he visto, me quedo con, uno, el dolor de esas personas, de perderlo todo, esas historias también tan tristes de... Hace unos días tenía dos casas, tenía un negocio, a día de hoy no tengo nada. Eso unido con las imágenes que parecía que estuvieses en el mismísimo infierno. ¿No? O sea, con esa luz naranja tan horrible que nadie debería pasar por eso. Y luego me quedo también con la ayuda de la gente, ¿no? El ver a Bombofica, que es uno de los más grandes comediantes, bajo mi punto de vista, unido a Ayyapú, unido a mucha gente que va a ayudar, que va a dar la cara, ¿no? Y sobre todo que va a aportar con el altavoz que tienen, que es su humor y su forma de hacer las cosas. Su arte, su música. Al fin y al cabo es un gesto muy bonito, es para mí también reivindicar una cosa que siempre nos han dicho y es que los artistas de Chile siempre están ahí cuando Chile los necesita. Y la verdad que es muy bonito. O sea, ver como en las malas siempre hay una piña ahí ayudando y es un... Lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Es algo que conmueve. Y la verdad que a mí todo esto me ha dejado sin palabras. O sea... Yo lo que también quiero recalcar es también la ayuda de la gente y ver ese polisdeportivo lleno de recursos para todas aquellas personas que lo han perdido todo, ¿no? Entonces... He habido muchas imágenes que me han impactado mucho, lo que comenta Gemita. Lo que comenta... Pues eso, o sea, me ha impactado. También me ha impactado una imagen que parece muy simple, pero también refleja esta tragedia a qué nivel llega y es el perrito. O sea, se ha visto un perrito, está muy triste. O sea, se nota como... Él comprende todo lo que se ha perdido. Él ve... O sea, a él también le duele ver ardiendo su tierra, su casa, su... Y yo pienso, si ese perrito lo está pasando así, imagínate todos los animales que han tenido que salir corriendo de su hogar por esos incendios, ¿no? Al final, en estas tragedias no solo sufrimos los humanos, también sufre toda la fauna, obviamente, porque es la más afectada. La más importante al final. Y todos los animales que tienen que salir, o sea... Y yo he llegado hasta este punto, tengo que decir también que estoy muy enfadada. O sea, sí, es cierto, estoy muy enfadada. Es cierto que hemos visto la parte humana. También... También ha llegado a nosotros que a día de hoy hay nueve detenidos. Bueno, a día de ayer, ahora mismo no sabemos cuántos hay, ¿no? Pero a día de hoy... O sea, ayer habían ya nueve detenidos por haber provocado todos esos incendios. Presuntamente están en investigación por haber cobrado mucho dinero de una organización. Una organización que... O cuyos valores eran proteger y cuidar de todos esos incendios. Una organización en la que además hemos visto muchos de sus anuncios que si se diese a conocer que de verdad están ellos son unos anuncios falsos. Sinceramente... Que no reflejan los valores que tienen, que se mueven por dinero, que para mí, sinceramente, serían unas personas asquerosas. Yo lo siento mucho. O sea... Yo... Yo sé... Bueno, yo sé... El 90% de los incendios son provocados por el ser humano. De normal, cuando es un enfermo, que es un pirómano, es un enfermo, y lo hace por su enfermedad, pues mira, sigue siendo... Sigue siendo... Sigue siendo... Sigue siendo asqueroso. Pero cuando el que lo hace o la causa de provocar un incendio que provoca tanto mal, que provoca tantas pérdidas irreparables, se hace por dinero, ya me causa... Yo... Mira, ¿sabéis qué? A ver, suelo decir ciertos insultos en mis vídeos. O sea, eso es así. Creo que... La gente que ha hecho eso por dinero son unos grandísimos hijos de puta que deberían estar en la cárcel, no deberían salir y deberían arreglar todo el daño que han hecho. Me gustaría verlos sentados delante de esas familias que lo han perdido todo, delante de todo el mundo, arrepintiéndose por las cosas que han hecho y por el dolor que les han causado. Y ya no solamente a esas familias que lo han perdido todo, sino a toda esa gente que está viendo arder aquello que es tan importante para ellos. Y a todo el mundo. Exactamente. O sea, me refiero... Sí, sí, sí. Es una pérdida tan increíble que nos afecta a todo el mundo porque son zonas que antes eran hermosas que ahora... Y ya no me quedo con que sean bonitas, con que tal, sino... Sí, pero me refiero a una pérdida para la humanidad, para el planeta, para todos. O sea, no es algo que afecte... Por eso antes quería también alegar a la unidad de todo el mundo, de igual país. No es algo que afecte a los chilenos, es algo que nos afecta a todos. Y al final que alguien sea capaz de quemar o destrozar cosas... Por dinero, tío, que es algo que me parece lo más sucio y lo más rastrero del mundo. O sea, que te has llevado calentito cierto dinero y qué... ¿Qué vas a hacer con él? ¿Seguir destruyendo el planeta como lo has hecho? O sea, yo de verdad que me parecen personas sin alma, sin corazón, no... O sea, estoy muy enfadada con eso. Estoy muy, muy, muy enfadada porque también es cierto que con las grandes temperaturas y con las altas temperaturas que están habiendo en Chile ahora mismo, en pleno verano, que los incendios... El viento. Exactamente. Que los incendios no se pueden controlar. Que muchas veces y la mayoría de veces por causas humanas, por descuidos humanos, que encima haya gente que vaya y proveque esos incendios, o sea, me parece algo nefasto y... que no deberían tener perdón de Dios, sinceramente. Así que, bueno. Y bueno, para finalizar esto, pues, queremos recargar otra vez que hay que involucrarse con la causa, hay que ayudar, no importa de dónde seas, no importa de la manera que puedas ayudar, aunque sea dándole visibilidad como estamos haciendo nosotros, que lo vea más gente es muy importante. Yo creo que toda la gente que lo pueda ver, aunque sea poca, es suficiente también. O sea, es una gran ayuda. Al final... Y a quien pueda apoyar y quien pueda hacer algo que lo haga. Sí, que más personas puedan conocer la historia de la señora pues que ha perdido... Y como la de ella, la de todo el mundo que lo ha perdido todo, ¿no? Las historias que no tienen ni paracos. Para la típica de esta deconstrucción, los materiales, que no me salió la palabra. Creo que es el momento en el que Chile vuelve a demostrar una vez más lo unido que está, ¿no? Y que lo que pasa en una parte les perjudica a todos y que si pueden ayudar van a hacerlo. La verdad es que es muy bonito ver la respuesta al pueblo chileno pero también te digo que nunca querría haberla comprobado de primera mano. O sea, nunca querría haberlo visto en directo por algo que está pasando ahora. Exactamente. Entonces, bueno. Y desde aquí pues también a todos los que puedan ayudar, a todos los que puedan apoyar que lo hagan y que aunque sea con lo mínimo al final a toda esa gente que lo ha perdido todo para ellos es algo también muy importante. Entonces, bueno. En este vídeo pues quiero decir que dejaremos todos los enlaces que nos... Igualmente, o sea, aquí vamos a instar a toda persona que esté viendo este vídeo si sabéis más formas de ayudar. Nosotros vamos a proporcionar unas pocas pero si sabéis formas de ayudar que sean fiables. Sí, por favor. Dejarnosla en los comentarios lo fijaremos haremos un comentario fijado que iremos añadiendo más y más. Exactamente. Y sobre todo queremos pues eso intentar darle cierta visibilidad a la que esté a nuestro alcance para poder ayudar aunque sea un poco. Y bueno, pues aquí ya nos despedimos y nos vemos pues en otro momento. Adiós. Chao. 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 Chao.